Hola, Jairo. Madre mía, qué casoplón. Aquí se tiene que vivir bien, ¿eh? Yo no sabía que con la vista ante los inspectores. Le voy a decir a mi hermano que se saque el cursillo. ¿Cuánto tiempo puede tardar uno en sacarse el cursillo? Bueno, bueno, bueno. Que la casa es de mi padre. Lo mía. ¿Qué se le ofrece, joven? ¿Qué tal? Jairo Batista. Encantado. ¿Batista? Jairo, él es mi padre, Marcelino Caña. Encantado. Nada, Jairo está ayudándome en un tema del trabajo. ¿También es policía? No, 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 no. Es un... Está colaborando en un caso. Sí, pero no soy un confite, ningún chivato ni nada de eso, ¿eh? Bueno, muy bien. Pues yo voy a hacer cosas. Está ok. ¿Tu papá sabe dónde te estás metiendo? Baja la voz. Yo bajo la voz, pero es que no tiene pinta de que le mole que te mezcles con un cierto tipo de gente, ¿sabes? ¿Estás conmigo en esto, sí o no? Toma, anda. Toma. Tiene la moto en la puerta. ¿Tú sabes que mi hermano se va a brillar un cabreo que te cagas, no? Bueno, mejor cabreado que muerto. Sabes perfectamente que con la mano así no puede conducir. Ya. La carrera es a la una en el polígono del Alanillo. Robert no sospecha nada, ¿no? Robert, ¿qué va a sospechar? Si Robert sospechara algo, ¿sabes lo que me cortaría? Jairo, estás haciendo lo correcto. Además, se lo vamos a explicar en cuanto termine todo esto. Y a Pinardo se le va a terminar el juego. ¿Tú no conoces a mi hermano? Bueno, suerte con Pinardo. Yo me voy, ¿vale? Jairo, espera. Me gustaría que me acompañaras al operativo. A ver. ¿Pero qué me estás contando? Una cosa es que te hago un favor. Otra cosa es que yo colabore contigo. Yo no colaboro contigo. Yo no colaboro con la policía. ¿Entiendes? Pues tu hermano es policía. Ya, mi hermano es policía. Pero en cuestión de operativos y de movidas y esas, yo paso. Paso. Alicia, me da igual lo que me digas. No es ni por miedo ni es por nada. Es que no quiero colaborar con vosotros, lo siento. Jairo, por favor, escúchame. Será solo al principio. Es para no levantar sospechas. Si me ven llegar contigo, daré el pego. ¿Qué le dices? ¿Por mi pinta de macarla? Por tu pinta de motorista. Al final va a tener razón, mi hermano. Tienes una sonrisa que mola mucho. Eso es un sí, ¿no? ¿Cómo sois? ¿Alguna otra cosita, inspector? No, gracias, María. ¿Qué? ¿Hay noticias nuevas sobre el violador? Todavía no, pero pronto las habrá. Estoy seguro. Pues esperemos que sean buenas, Miguel. Estamos trabajando en ello. ¿Puedo? Sí, claro. Tras analizar el modus operandi del violador, expertos en criminología de la Policía Nacional, afirman que se trata de un hombre de personalidad complejada, temido a las mujeres, inmadurez sexual y baja autoestima, fruto de un trauma infantil, tal vez debido a una madre dominante y castradora. Madre mía, qué repeluz de tío. Todo una joyita, ¿verdad? Oye, lo que no entiendo es una cosa. Si le dan miedo a las mujeres, ¿cómo es que las ataca? Le aterra interactuar con ellas de igual a igual. Tiene miedo al rechazo, a la vergüenza, al ridículo. Atacarlas es su manera de reafirmarse, de superar por un segundo su frustración sexual. Sí, pues anda que va listo, porque este artículo pone al aire todas sus vergüenzas. Si no encuentres ese periódico, se va a mosquear, pero a base de bien. De eso se trata. Cóbrate. Listo. Odalis, 16 años, aunque ponemos 18 en la red. Y vive en Santo Domingo, República Dominicana. Pero no se le ve la cara. No, ya, ya lo sé. Esto es solo un cebo. Cuando pique, le daremos más hilo. Le encanta la música romántica, bailar, estar con sus amigas... Y su sueño es ser periodista. Gracias a su abuelo, que le hacía leer los periódicos todas las mañanas desde que enfermó de cataratas. Qué bonito. Ahora buscamos a Martín en la red. Y le mandamos un amable mensaje diciéndole lo mucho que nos gustan sus artículos. Vale, listo. Ahora solo tenemos que esperar a que el zorro venga por sorpresa. Ahora soy Odalis, me gustan mucho estos artículos, no me pierdo ni uno. Muy bien. ¿Ya? Estaba conectado. A ver qué pone. Hola Odalis, gracias por tu mensaje, me ha hecho mucha ilusión. Y tanto que te ha hecho ilusión. Mira, sigue escribiendo. A ver, me encanta tu isla, estuve una vez en Samara y me impresionó. Me gustaría viajar pronto a Santo Domingo para escribir un artículo sobre la estancia de Peata Francis Drake en la isla. Esto lo ha sacado de internet, seguro. Es rápido el tío. Venga, voy a escribirle. Todo el mundo cree que la República Dominicana solo es un sitio de playa y sol, pero hay mucho más. Oye, gracias por contestarme. Así que quieres ser periodista. Sí, es mi sueño, escribo todos los días, desde hace años, desde niña. Muy bien. Escribe. ¿Y sabes dónde vas a estudiar? Dile, me gustaría estudiar en España, pero no sé si podré. Venga, contesta. Seguro que sí puedo hacerte una carta de recomendación para la universidad. Anda, que listo. Vas a ver. Vaya, muchas gracias, aunque para eso aún queda. Es que tengo 16 años. Muy bien. En el perfil ponen 18, porque si no, no te dejan tener cuenta aquí. Espero que no te importe. Al contrario, te encanta. No me importa. ¿Ves? Esco. Si vienes a Santo Domingo, aquí tienes una amiga y una guía para ir contigo a donde quieras. Muy bueno. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. Venga. No sé, pregúntale que de qué parte de España es. No, mejor lo dejamos así. ¿En serio? Pero si lo tienes a punto de caramelo. Ya, por eso. No podemos tirar mucho del hilo. Si le ponemos muy fácil, va a sospechar. ¿Y es que hacemos? Esperamos. Sí, de momento sí. Si queremos atraparle, tenemos que dejar que sea él quien haga el siguiente paso. Hola, buenas. ¿Han llevado una moto para hacer una puesta a punto a nombre de Jairo Batista? No, pero si se la dabais en el mismo día. ¿Estás seguro? Vale, pues muchas gracias y perdone. Venga, tío, ¿dónde estás? Oye, Claudia, ¿ha visto a Alicia? No, ¿por? Pues porque esta mañana hemos estado en el médico y luego me ha dicho que se iba a hacer no sé qué historia y no la encuentro por ninguna parte. ¿Tienes algo que contarme, Batista? Yo no, ¿por qué? No sé, te noto alterado. Porque he quedado con mi hermano y me ha dejado tirado, como siempre. Ya, ¿y era una cosa personal o profesional? Las dos cosas. Ya. ¿Y vamos a seguir así mucho tiempo? ¿Así cómo? Como el perro y el gato. ¿Por qué no hablamos claro de una vez? Es que no sé de qué me estás hablando de verdad, Claudia. Robert, haces muchas cosas bien, pero mentir se te da fatal. ¿Qué pasa? Que ya te ha contado Alicia que... ¿Qué pensabas? Infiltrarte en esas carreras ilegales. Pues si, no pienso parar hasta que no coja a Pinardo. Pues mira, te comunico que en este momento hay un dispositivo preparado para atraparlo. Y Alicia Ocaña, que te recuerdo que es tu superior, está al mando del operativo. Pues que sepas, como se llega a oler algo ya no lo vamos a trincar. Ese no era el plan. ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿El que tú habías ideado por tu cuenta y rirlo sin contar con tus mandos? ¿A ti te parece ese buen plan? ¿Eh? Además, según me decía Alicia, tal y como tienes la mano, también pensabas subirte en una moto para correr esa carrera. Pues sí, sigo pensando que era la mejor idea para atraparle. Robert, cuando te emparejé con Alicia te dije que necesitaba que fueras menos individualista. ¿No has aprendido nada en este tiempo? Anda. Yo creo que según te iras la mano lo mejor es que te pidas dos días de baja. No, yo voy a ir a las carreras, además sé dónde son. Pues haz lo que consideres, pero te advierto que te arriesgas a un expediente. Pues lo siento mucho ver a Aquila que se la está jugando esa Alicia. Pues ya está, ya haces apuntar. Te he avisado de que vas a hacerle tú en vez de mi hermano. ¿Hasta cuándo seguimos con esta broma? Eso me gustaría saber a mí. ¿Cómo? Que se supone que mis compañeros ya tendrían que estar aquí. Ah, cojonudo. Es que no te tenía que haber quitado el paquete ese. Se llama Poquete y te recuerdo que tengo que hacerme pasar por motera, no por puri. Vale, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr? Te lo digo porque una cosa es que te acerques a los malos para pillarlos con las manos en la masa y otra cosa es que te juegues la vida en una carrera de locos. No tengo otra opción. Escúchame, que tú conduces muy bien, conduces como Dios, pero esta gente son animales. ¿Pinardo está en aquel coche, no? Sí, es el que está en el asiento detrás del piloto. ¿No estás segura que quieres seguir con esto? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, tú estás igual de colgar que mi hermano, no sé por qué te ayuda. Jairo, por favor, necesito concentrarme, ¿vale? Sí, 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 concéntrate, concéntrate, estate muy atento y ten mucho cuidado. Porque te digo que esta gente son bestias. Tranquil, sé lo que hago. Sé lo que hago, pues yo no sé lo que haces. Cuando te pase algo, mi hermano me va a sacar la tripa por la boca. Tengo 14 llamadas perdidas suyas, por lo menos. La primera vuelta solo es tú y yo. ¿Te atreves? No, 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 no. ¿Qué? ¿Le ha robado las muertas de Navidad? No, se la ha robado el tuyo. Tengo un poco. Vamos a vosotros. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!